¡Pedro! ¡Ya llegó tu amigo! ¡Va a subir a tu cuarto! ¿Qué pasó Pedro? Me costó mucho trabajo, pero lo logré. Los convencí a los dos, ya vienen para acá. Tú concéntrate en tu HP y sigue con tu trabajo, yo me encargo de todo. Pero espero que te acuerdes de mí, ¿eh? ¿Quién te ayudó? ¡Pedro! ¡Ya llegó tu amigo! ¡Pedro! ¡Ay, perdón! ¡Es una cebra! ¡Va para allá! Excelente. Ok, preparado. Aquí viene tu primer personaje. Te presento a... ¡Súper Cebra! Bueno, bueno, ya estoy aquí tranquilo, ¿no? Yo no sé qué hago aquí. No, vestido de cebra. Mi estimado Juan, perdón, ¿súper cebra? Esto es por una gran causa. Aquí Pedro será el próximo realizador de todas las películas de animación de Hollywood. Ya verás, necesito un poco de inspiración para los personajes que está creando en su HP de V5 2046. Bueno, a bailarse ahorita. Que Pedro necesita ver movimientos. A ver, ponla. Oye. ¿Qué es eso? Está horrible. Pero ahí va. ¡Súper Cebra! ¡Soy Super Cebra! ¡Súper Cebra! ¡Súper Sónica! ¡La Super Cebra! ¡Sí rockea! ¡Sí rockea! ¡La Super Cebra! ¡La, la, la, la! ¡Pedro! ¡Ya llegó alguien más! ¡Ay, bueno, perdón! ¡Una cerdita! Te vas a ir para atrás. ¿A que no sabes a quién convencí para el otro personaje? ¿Quién? ¿No sabes? No. Una pista. Es pelirroja. No. ¡Renata! ¡Claro! ¿Cómo crees? Estoy vestido de Super Cebra. Tranquilo, ella viene de Super Cerdita. Bueno, tú Pedro, tómate este refresquito y síguele. Al cabo, tu HP tiene 500 GB de memoria. Por eso le caben todas tus animaciones, fotos, video y la música que quieras. Para que te des una idea, Super Cebra, a esta máquina le caben más de 100 mil canciones. Hola, chicos. Perdón por la interrupción. Espero que les guste mi traje de Super Cerdita. Como no encontré disfraz, yo misma lo hice. Con este bikini color rosita, estas botas de cuero y mi mascada transparente. Y bueno, también me puse estas orejas y nariz de cochinito. ¿Cómo ven, chicos? Super Cerdita Roxy. Bueno, Renata, como te había explicado, necesitamos que cada personaje baile. Pues bueno, cuando quieras. Gracias. Super Cerdita. La más bonita. Super Cerdita. La más bonita. Super Cerdita. Super Cerda. Super Cerdita. Gracias por venir a este gran estreno, queridos periodistas y amigos. Este es el estreno mundial de la película animada que cambiará la historia del cine y los efectos especiales. Super Zebra y Super Cerdita contra los Alguienes. Todo se lo debemos a lo mejor. Todo se lo debemos a lo mejor. El señor Pedro. Pedro, el creador y animador de estos increíbles personajes. ¡Paz con todo, Pedro! ¡Aplausos, por favor! ¿Querrán decir aplausos para Pedro, su HP y su amigo que lo ayudó en todo, no? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!